Están los Boy Scouts, así que vamos a conversar con ellos del Movimiento Scout de Paraguay. Algunos ya no tan boys, ¿verdad? Ya son más grandes, pero siguen siendo los Boy Scouts. Y vamos a conversar con todos los chicos, también los líderes. Leonardo Morales, que es presidente mundial interamericano. Luis Silvestri, consejero del Comité Mundial Interamericano. Y Alberto Benítez, director ejecutivo de la Asociación Nacional. La Semana del Scout, así que nos van a contar las actividades que están realizando las chicas, los muchachos y los guías también. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ani, a toda la audiencia. Primero que nada, una aclaración. Ya no somos Boy Scouts, porque boy significa chicos. Claro, por eso... Y aquí tenemos a dos, no por cortos de edad, sino boy de muchachos. Y ya tenemos aquí una señorita, una niña. Scout no vaya. Asociación de Scouts del Paraguay, solamente es... Muy bien, bueno, perfecto. Y si nos vas presentando también a las chicas. ¿Te presentas? Hola, yo soy... Ella no tiene micrófono, así que... No tiene micrófono, ahí está. Hola, yo soy Sara. Sara. Yo soy Lovesla, pero soy de la rama menor. Yo soy Edson Vázquez, del grupo Domingo Sabio, miembro de la red de jóvenes. Diana Domec, coordinadora de equipo de los caminantes, de la rama de los mayores. Bueno, para aquellos que no están muy interiorizados en lo que es ser Scout, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes se pueden acercar? ¿Hace falta tener cierta edad o no importa la edad para poder empezar a incuncionar en lo que es ser Scout? Sí, antes que nada, un saludo a todos los Scouts. Ayer celebramos el Día del Scout, el Día Mundial de los Scouts. Coincidentemente también con el Día de San Jorge, que es nuestro patrono. Y bueno, un fuerte apretón de mano izquierda y siempre listo para servir a todos ellos. La presencia del señor Leonardo Morales, él es presidente del Comité Scout Intramericano. Él es de Costa Rica, así que... Estamos muy contentos con su presencia. También miembro del Comité del señor Luis Silvestri. Él es argentino. Visitas importantes en esta semana del Scout. Las actividades que están realizando, ¿vemos ahí alguna fotografía? Así mismo, así mismo. Mañana nosotros tenemos un desfile, una marcha sobre Calle Palma que va a iniciar en la Plaza Uruguaya. Esto va a ser a las 9 de la mañana que se extiende hasta el Panteón de los Veros, donde vamos a tener un pequeño acto protocolar. Vamos a estar hermandades, distintas asociaciones de Scouts. Y vamos a estar muchos Scouts compartiéndonos por el día. Y a lo que preguntaba Sani, ¿podemos ser Scouts desde los 6 o 7 años? O sea, el chico tiene que saber leer y escribir, ¿verdad? Porque las actividades implican un poco esos tipos de actividades, valga la redundancia. Y hasta la edad que se quiera. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? ¿Qué buscamos a través de esta agrupación, tanto para los que participan como para la sociedad? Yo creo que lo trascendental de nuestra organización es que nosotros queremos que los jóvenes se eduquen para la vida. A través de un sistema de valores que al final motivan a todos los muchachos y las muchachas a que puedan desarrollarse, a ser personas creativas, personas responsables y conscientes de su rol en la sociedad. Porque a través de las actividades de la vida al aire libre, que es muy importante, y la protección de la naturaleza, es como nuestros jóvenes desarrollan una capacidad muy especial cuando son adultos. Queremos que al final todos nos ayuden a construir un mundo mejor, que es el lema de nuestros escouts. Qué lindo. Bueno, y se pueden hacer lindas amistades también, compartir mucho. ¿Qué tipo de tiempo hay que invertir en esto? Y realmente ser scout no es solamente los días de reunión, que en mi caso, en mi grupo vendría a ser los sábados. También ser scout es todos los días, porque una de nuestras funciones vendría a ser hacer una buena acción al día. Y no es solamente los fines de semana que somos scout, somos toda la semana, todo el mes, todo el año. Y eso. Bueno, ¿y cuál fue, por ejemplo, tu buena acción de ayer? Ayer, en cosas así. Habrán habido varias, ¿verdad? Sí. Pero no necesariamente tiene que ser algo así grande, puede ser como... Ceder el paso en el... Algo así, por ejemplo, hoy en el colectivo se le cayó la moneda a la señora, a una señora, y le pasé, y gracias, y eso ya es suficiente. Es suficiente, es así mismo. Para la gente que quiera informarse más de repente, puede encontrarnos en nuestras redes sociales, Annie, audiencia. Estamos como Asociación de Scouts del Paraguay. Scouts, se escribe así como tenemos en pantalla, S-C-O-U-T. O también en el Twitter, arroba Scouts Paraguay, ¿verdad? En esas redes van a poder encontrar más links, más contactos, ¿verdad? Por ahí si quieren que sus hijos o los chicos mismos que están viendo quieren participar, entonces ahí nosotros les vamos a direccionar cuál es el grupo más cercano que está de su lugar. Bueno, y los que ya son adultos, son líderes, ¿usted, por ejemplo, a los cuántos años empezó? Bueno, yo empecé a los 7 años, hoy tengo, bueno, tengo que decir mi edad, tengo 36, hoy soy director ejecutivo de la Asociación de Scouts Paraguay. Nosotros estamos seguros de que el Movimiento Scouts es la mejor escuela de líderes que existe en el mundo. No hay ninguna escuela de liderazgo que transmita los valores que el Movimiento Scouts transmite, ¿verdad? Y es una pasión que a nosotros nos... Si bien yo hace rato pude haber salido, continúo hoy tratando de darle a los jóvenes lo que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Y así como decía, poder, la amistad que nosotros hacemos. Ahora, por ejemplo, estamos yendo, justamente Diana está yendo a un Yambori, que es un encuentro internacional que se va a hacer en Japón. Solamente 30.000 personas. Solamente 30.000 personas del mundo van a estar ahí. ¿Y cuántos paraguayos van? De Paraguay van a ir aproximadamente 36, 36 paraguayos. Y ya nos estamos preparando para el siguiente, que va a ser en Estados Unidos dentro de cuatro años. Hay eventos mundiales impresionantes. ¿Y cuántos años ya tiene la agrupación o el Movimiento Scout en el mundo? ¿Y cómo se creó? En el mundo, en el año 1907, que me complica, ahí ya matemáticas... Bueno, pero ¿y cómo se crea el movimiento? En Paraguay, 108 años. En Paraguay empezó hace 103 años. 103 años que estamos en Paraguay. Y la gente que pasó por el movimiento, o sea, hoy en día somos 40 millones de escados en el mundo. Nuestra misión aquí en el año 2023 queremos ser 100 millones. Y estamos trabajando en eso justamente. Y la gente que de alguna u otra forma fue beneficiada por el movimiento son más de 700 millones de personas. Ya en todo este tiempo. Por dar un ejemplo, o sea, alguien ahí que te grita todo el tiempo, ¿verdad? El que está ahí con el... Sí, él fue scout. No, pregunzando. Sí, él fue... Él también es. Entonces tiene, con razón tiene tan buenos valores. Escabó una vez, scout toda la vida. Escabó una vez, scout toda la vida. Y justamente él... ¿Oaleski fue scout? Sí, hasta hace poquito lo estuvo ahí corriendo detrás nuestro. Ahora entiendo. Más o menos ya. Bueno, muchas felicitaciones y que sigan. Entonces, ¿cuántos jóvenes hay ahora en el movimiento? Actualmente que están activándonos. Dentro de la asociación del Cabo Paraguay hay más de 2.500. 2.500. Más de 2.500. En Paraguay en sí, junto con otras asociaciones somos más de 5.000. Los que son miembros de la asociación del Cabo Paraguay somos 2.500 y vamos avanzando. Mensualmente la gente va sumándose más porque es algo realmente que llena todas las perspectivas del joven. Invitamos a todos aquellos que quieran formar parte, que se acerquen, que se pongan en contacto a través de las redes sociales, como estaba diciendo. Y va a ser algo impresionante. Van a tener la mejor experiencia de su vida. Muy bien. Tenemos un saludito que enviar. Sí, para mi grupo Scout, que hoy está de aniversario, cumplimos 21 años. Y al papá Penayo, que sé que nos está viendo ahora, que creo que está orgullosa de nosotras, que estamos en representación de genes. Y a todos mis hermanos del grupo genes. Y muchas felicidades y un apretón de mano izquierda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el saludo a la mano izquierda? El saludo oficial ahí, siempre listo. Pero nos pasamos la mano izquierda. Y el dedo. Sí. Se engancha. Así mismo. ¿Cómo es? Espera, espera, espera. Ahí te damos otra vez. Pues la mano izquierda, en el otro lado. Y la mano también así. Claro, y la mano así. ¿Cómo sabe, Rubén? ¿Aquí arriba? ¿Vos también fuiste el cabo? Claro, por supuesto. Una vez mostré mi foto, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, madre. La audiencia se renueva. Pero tiene un significado, porque es así, ¿verdad? El dedo pulgar. No es así. No es así. No es así. Qué bueno, ¿verdad? No es así. Pero yo creo que ahí sacó. Le plagió a usted del qué bueno. ¿Sí? Y después convirtió así. Esto significa, Dios, patria y hogar, que son nuestros principales valores, ¿verdad? Sí. Y el mayor protege al menor. Por eso está en esa forma. Ah, qué bueno. Está todavía, nos falta el pulgar sobre el meñique. Ah, sí. Ahí está. Qué bueno. No tiene nada que ver con los juegos del hambre, por si acaso. Y nos enteramos que William también hizo sus pasos, en algún momento estuvo también, pero poco tiempo. Sí. Hay que recuperarlo. Y la mano izquierda, porque es la mano del corazón. Tiene una historia también, y entonces es la mano del corazón, con el sentimiento que damos, En las películas siempre vemos a los chicos, ¿verdad? Vendiendo galletitas. ¿Ustedes no hacen eso? Esa es una fama que tuvimos que las chicas guías de Estados Unidos, una vez al año, realizan eso, para recabar sus fondos. Pero en las películas le ponen el caos. Pero ya, sí, claro. A través de Hollywood. ¿Y ustedes no suelen hacer? No. Mucho más que eso. No, que la gente me quería comer galletitas. Mucho más que eso. Mucho más que eso, claro que sí. Bueno, me encanta entonces todo lo que hacen por mejorar el mundo de la ecología, por ser mejores personas, y por poder esparcir eso, poder realmente multiplicar las buenas acciones, que es lo que necesitamos en esta sociedad que anda corriendo, a veces tan agresiva, y que ya no tiene tiempo para poder solidificar los valores. Así que, muchas felicidades, éxitos, y también a nuestra visita internacional, que pases súper bien. Sabemos que ustedes le van a tratar muy bien, porque son buenos anfitriones. Así es. Muchas gracias, felicidades a los scouts de Paraguay y también del mundo.